El ingeniero Rodolfo Hernández hace su campaña con base en un discurso contra la corrupción, pero justo antes de iniciar su campaña mediática se declaró inocente frente a un juez que lo procesa por la indebida celebración de un contrato para las basuras en Bucaramanga. Víctor Valles. Mónica, aunque la audiencia para imputarle cargos se hizo el 18 de abril pasado, el despacho decidió iniciar su juicio sólo el 28 de julio, cuando ya se sepa quién será el próximo presidente. Una actividad judicial casi imperceptible para muchos se dio el pasado lunes 18 de abril en un despacho de Bucaramanga. A pesar de que desde esa fecha de abril hasta el 21 de julio hay más de tres meses de diferencia, el juez del caso, que atendía a una audiencia contra el personaje más importante de esa ciudad, decidió sin explicar por qué que la etapa de juicio se inicie después de elegido el nuevo presidente de la república, lo cual es muy conveniente para el imputado. Rodolfo Hernández. No acepto los cargos. Hernández se le procesa penalmente por el caso conocido como Vitalogic, una empresa americana que aspiraba a quedarse con un mega contrato de 250 millones de dólares para la construcción y manejo de un relleno sanitario durante 30 años con tecnología de tratamiento que sustituyera al contaminante basurero del Carrasco. Sacar los ladrones de la administración pública, no hay más. Contrario al discurso del candidato presidencial Hernández contra la corrupción, que le ha traído popularidad y votos, el entonces alcalde se vio envuelto en un escándalo penal y mediático precisamente por corrupción en el contrato del manejo de basuras que Rodolfo Hernández direccionó presionando a sus subalternos de la Secretaría Jurídica de la empresa de aseo de Bucaramanga para que contrataran a Jorge Hernán Alarcón, un ingeniero escogido por Hernández y quien fue hospedado por este en su propia casa con el fin que manejara el proceso de adjudicación del contrato. Usted, señor Jorge Hernán Alarcón Suárez, como alcalde de Bucaramanga, miembro de la Junta Directiva de la Bucaramanga, se interesó indebidamente, tanto el provecho cojo del 13ero, esto es, que Jorge Hernán Alarcón Ayala, ingeniero químico, contratista y consultor, fuese el contratista escogido dentro del proceso. Jorge Alarcón, ¿por qué venía a su apartamento? ¿Cuándo iba a hacer el contrato? ¿Y qué tiene que ver? Hernández será juzgado por el delito de celebración indebida de contratos, Según el escrito de acusación de este proceso, en 2017, también el hijo del alcalde, Luis Carlos, concertó con otros dos contratistas para usar sus influencias familiares para que el contrato de basuras fuera adjudicado a VitaLogic y, a cambio, ganarse una comisión de dos millones de dólares. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo usted? ¡Ah, puta! Es uno de los pocos casos de corrupción en que obra prueba del pacto de repartirse comisiones en un documento firmado por los interesados con sellos de notaría que certificaban su autenticidad. Van a empezar ustedes los abogados a meterle huevonadas. Jefe, no se pierdan. Yo digo, acéntenle la hijueputa de esa garantía. Jefe, lo que pasa es lo siguiente, que es que la norma dice cuáles son las... No puede decir lo que sea, pero que trae una garantía de un banco. Pero no es la que dice la ley. Eso no importa. No, ¿cómo que no importa, doctor? Yo no puedo prevaricar. El candidato presidencial que, según las encuestas, es un fenómeno de popularidad por su discurso contra los corruptos, podría terminar condenado por un delito típico de la corrupción. Un candidato que no sabe en qué país vive y otro que contesta sin que lo haya mencionado. Confidenciales de campaña. La campaña presidencial de habilidades intelectuales más bajas que se haya conocido en años es la que Colombia está viviendo en este 2022 para designar nuevo Congreso de la República y sucesor de Iván Duque en la presidencia, según han opinado varios columnistas de renombre. El candidato Rodolfo Hernández, que no ha desempeñado otro cargo público que el de alcalde de Bucaramanga y cuyas frases de combate como la de vamos a acabar con la robadera, son anuncios vacíos de contenido. Parece confirmar que el nivel de la contienda por la presidencia es lamentable. Para el bichado, ¿eso qué es? El departamento del bichado. ¿Y cuál es la? Por el bichado. Pero ¿cuál es la capital? Puerto Carreño. Ah, bueno. Para Puerto Carreño, en el bichado, un saludo muy especial. Solo en Colombia se puede presentar como aspirante a la presidencia del país un candidato que ni siquiera conoce su territorio. ¿Cómo para irse de espaldas? Entreguenle la chequera a Rodolfo Hernández. Imposible encontrar un mejor candidato para la tierra, para su gobernación, que el general Leonardo Barreño. Este video del expresidente Uribe, grabado en época de las elecciones del año 2018, ha dado vueltas hoy en las redes sociales, después de que fuera puesto de presente en la columna de Daniel Coronel. El general Leonardo Barrero es un hombre firme en el ejercicio de la autoridad y cariñoso, cívico, en la relación con todos los ciudadanos. Uribe promovía la candidatura del general Barrero, a pesar de que había sido retirado del ejército. El día de hoy, paso al retiro. Por una conversación que le grabaron, en que afirmaba que había que armar una, comillas, mafia, para enfrentar a los fiscales que investigaban los falsos positivos. Ayúdenos a sacar adelante al Centro Democrático. Uribe le dio la bala a Barrero, para presentarse como candidato de su partido a la gobernación del Cauca. El apoyo del exmandatario es ahora cuestionado, porque este militar fue señalado por alias Otoniel, hace dos días, de ser miembro integral del Clan del Golfo, una de las mayores bandas del narcotráfico. Y a propósito de Uribe, este cayó en la trampa que con intención o sin esta, le tendió el representante intia Asprilla, con el mensaje de una valla en que se lee una frase conocida en el país. Paraco, el pueblo está berraco. Asprilla no mencionó a nadie, pero la recordación generalizada sobre los insultos, que suelen gritarle al exmandatario, hizo que este la respondiera en un trino, como si fuera contra él. Este joven Asprilla parecía muy inteligente. ¿Será que Fecode lo adoctrinó y le redujo la mente a la pequeñez de un corozo de ardilla? El expresidente, además, cometió otro error. Incluyó la foto de la valla de Asprilla en su trino, con lo cual le dio el alcance del mensaje a sus cinco millones de seguidores, que seguramente no lo habían leído. Por eso Asprilla hábilmente replicó, mostrando todas las imágenes de la discusión con una frase corta. Yo ni lo nombré. Y añadió emoticones muertos de la risa. Federico Gutiérrez hizo su cierre de campaña en Medellín. Fajardo recorriendo barrios de Bogotá. Y Rodolfo Hernández dijo que no había condiciones de seguridad para ir presencialmente, pero curiosamente su mamá, una nonagenaria, estaba en la tarima. Después de madrugar al Santuario de Monserrate y desayunar en la Plaza de la Perseverancia, el candidato por la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, y su fórmula a la vicepresidencia, Luis Guillermo Murillo, hizo su cierre de campaña en el occidente de Bogotá. Un profesor, un profesor, un presidente profesor. En su recorrido por las calles de Álamos Norte, Fajardo estuvo acompañado de al menos dos mil personas y terminó su campaña en tarima y saliéndose de su estilo tranquilo, e entregó un discurso con un tono fuerte cuestionando las políticas que otros candidatos presidenciales promueven. No es el país de Duque, Uribe, Fico. Ese país no existe, no queremos que exista y lo tenemos que transformar. Y no será el país de Petro, el de todo vale, el de ganar cualquier cosa. Acompañado de su pareja, la ex canciller María Ángela Holguín, se proclamó el defensor de los acuerdos de paz si llega a ser presidente. Tenemos que construir y seguir avanzando, construyendo el acuerdo de paz, y acuerdo de paz de la mano de la cultura ciudadana. Entre tanto, el candidato Federico Gutiérrez realizó su cierre de campaña en Medellín, acompañado de simpatizantes, y reafirmó que uniría al país. Yo no tengo partido político, pero sí se unir y se identificar gente buena en todas partes. Yo no tengo jefes políticos. Pero contradiciendo sus propias palabras, agradeció a las fuerzas políticas que proclaman su campaña. Quiero dar las gracias a nuestros amigos del Partido Conservador, que nos acompañan y que están acá. Gracias. Quiero dar las gracias a nuestros amigos del Movimiento Mira, que están con la otra cara de la vista. A nuestros amigos, a ustedes que entienden a la familia, a los valores, y que nos identificamos. A nuestros amigos del Centro Democrático, que están con la sociedad. Y su discurso se centró en criticar a su opositor, y en autocalificarse como enviado de Dios. Mientras ellos hicieron un pacto con el diablo, no hicieron un pacto con Dios, que es el de arriba. Y no sigan que haces mentiras, porque lo que saben es mentir y destruir. En el municipio de Pedecuesta, Santander, donde nació Rodolfo Hernández, sus paisanos hicieron presencia en una plaza como expresión de apoyo al cierre de campaña. Pero Hernández no estuvo presente físicamente, porque supuestamente corría peligro su vida en su propia tierra natal. Se conectó virtualmente y leyó un discurso. Vamos a votar en contra de todos esos ladrones el próximo 29 de mayo y los sacamos del gobierno. Yo me comprometo, juro por Dios y la patria, por mamá, por mis hijos, por mi mujer, por todos los que encuestan, que no me voy a robar ni un peso, como lo hizo la chandía. Finalmente a la mamá de Hernández le pasaron el micrófono para reforzar el discurso de su hijo. Hijo, le agradezco en el alma todo lo que está haciendo usted por Pedecuesta. A partir de hoy las manifestaciones en plaza abierta quedaron prohibidas. A partir de hoy las manifestaciones en plaza abierta quedaron prohibidas. A partir de hoy las manifestaciones en plaza abierta quedaron prohibidas.